Se afogra mi tempo y el cielo Voy de este grito a respirar La vivencia fue el rey Lo dijo y fue Me han enseñado Una vez más Pues diré que no pude más Pues ya me hacía desear Me encuentro en mi cuenta Más arboles de que confiar Y encontrar en mi tierra crecer Y encontrar O a quien mejor O a quien mejor O a quien mejor Me encuentro en mi cuenta Me encuentro en mi cuenta Me encuentro en mi cuenta Y encontrar en mi tierra crecer Y encontrar Y encontrar en mi tierra crecer Y encontrar en mi tierra crecer Basta por ese que confiar Y esa vez No encontraré a alguien mejor